Vale. Pues vamos a comenzar de pie, ¿sí? Comenzamos de pie. Venga, dejamos pies al final de la cerilla, nos vamos a colocar y dejamos los pies paralelos. Ahí. Muy bien. Y voy a llevar brazos a los lados, alargando, inhalas. Abres costillas y vas a intentar con las manos ir hacia arriba, como si quisiéramos tocar el techo y desperezar toda la zona intercostal. Lleva bien arriba estas manos. Y bajamos despacito. Y otra vez, inhalas. Retenemos aire, abrimos todo lo que podamos, esas costillas. Exhala. Dos veces más. Inhalamos. Muy bien arriba, lejos. Exhala. Es última vez. Y vamos a entrelazar los dedos allá arriba. Venga. Cogimos aire. Inhala. Entrelazamos deditos. Lleva las palmas hacia el cielo. Abre el torso. Y voy a ir con las manos hacia adelante, flexionando toda la cintura. Venga, mete un liguito un poco hacia adentro, flexiona rodillas, como si quisiéramos tocar con la lumbar, atrás. Relajo el peso de la cabeza y subimos. Suelto brazos y comenzamos a movilizar esos hombros hacia atrás. Vete abriendo bien la planta de los pies, sintiendo esos pies bien enraizados. Enraizados en el suelo, dedito gordo, pequeño, talón. Mientras hago círculos bien amplios, hombros, orejas, bien grandes. Todo lo grande que puedas. Y lo mismo, pero al revés, cambiando hacia adelante. Y paramos. Muy bien. Voy a llevar el brazo derecho bien lejos, arriba, inhalando. Buscamos flexionar rodillitas y dejamos caer todo el lateral. Mano, cabeza, dejo caer. Y vuelves otra vez al centro y haces lo mismo al otro lado. Inhalas. Lejos, viendo arriba, abriendo todo ese lateral, dejo caer el peso de la cabeza. Nos desperezamos ahí. Abro. Y vuelvo. Y voy a dibujar pequeños círculos primero con la cabeza y cada vez van a ir siendo un poquito más grandes. Aprovecha para abrir toda la zona cervical, esos hombros. Dibuja esos círculos respirando. ¿Hola? 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 ¿Sí? ¿Entonces me va a hacer la presentación? Cambiamos de sentido con esa cervical, vamos hacia el otro lado. Muy bien. Y paramos. Desde atrás lo que vamos a hacer ahora es abrir un poquito más los pies a la altura del ancho de la esterilla y vamos a comenzar a movilizarnos. Pelos delante, al lado, detrás. Buscamos movilizar bien esa columna, dibujando círculos amplios, todo lo amplio que puedas. Hacia un lado y cambias el sentido hacia el otro. Desengrasando bien todo. Eso. Ahí movilizando bien y flexionando tus rodillitas. Y paramos. Volvemos al centro. Y hago lo mismo con mis tobillos, mis deditos de los pies. Dibuja círculos hacia afuera. Y círculos hacia adentro. Y lo mismo con el otro pie. Círculos hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien. Y vamos a comenzar a movilizar esos tobillos arriba y abajo. ¿Vale? Vamos a empezar a subir. Activa tu un lío, tu centro. Y desciende un poquito el coxis hacia el suelo, un pelín. Nada más. Relajo los hombros y los bracitos. Y alarga la tapa de la cabeza. Y vas a subir, elevando talones. Y a bajar. Activando ya bien los deditos de los pies. Subimos y bajamos. Intenta que los tobillos no caigan hacia afuera. Que suban en línea recta. Hacia el cielo. Dos. Y me quedo arriba. Quedo, quedo, quedo. Busca que quede dar. Voy a llevar brazos hacia el cielo. Lejos. Como si entráramos en un túnel. Hacia arriba. Deja bien tensos esos brazos. Bien activos. Ombligo bien adentro. Y esas costillas que no salvan demasiado hacia afuera. Mantengo bien cerradito. Y voy a empezar a caminar. Muy lentamente. Hay un momento en el que el pie flota un poquito. Y te concentras en el pie que se queda en el suelo. Empuja el suelo y camino. Empuja el suelo y camino. Hasta llegar al final de la esterina. Muy bien. Y hacemos lo mismo hacia atrás. Venga, fuerte esas piernas. Hago lo mismo hacia atrás. Y una vez que llegas atrás, descansas. Vamos a empezar a movilizar esa columna arriba y abajo. Y voy a dejar caer. Me pongo de perfil. Si lo veis. Poneros ahí al final de la esterina. Y vas dejando caer. Vértega por vértega. Voy dejando caer. Soltamos. El peso. Quedamos ahí. Inhalas. Exhalas. Suelta bien el peso de la cabeza. Y decimos que sí. Puedes flexionar tus rodillitas. Y decimos que no. Y intentando despertar. Vértega por vértega. Y volvemos a subir. Activa tu centro. Ombio adentro. Vuelvo a subir despacito. Inhalo. Y lo mismo. Bajamos otra vez. Sintiendo. Vértega por vértega. Dándote un tiempo para abrir ese cuerpo. Vuelve. Estamos subiendo y bajando, Ari. Con la columna. Date tu tiempo. Siguiente vez voy a bajar. Y nos vamos muy lentamente. Y nos vamos a quedar abajo. Muy bien. Nos quedamos abajo. Y voy a poner las manitos en el suelo. Voy a flexionar esas rodillas. Quedamos en pulmillas. Quedo en pulmillas y levanto los talones del suelo. Y los coloco debajo de mis isquios. Y elevas tu columna. Apoya las manos en las rodillas. Ombligo un pelín activo y me quedo ahí. Alargando. Dale dirección a tu columna. Popsis hacia el suelo. Tapas de la cabeza hacia el cielo. Y cerramos las rodillas despacito. Manos al suelo. Y quedamos en cuatro apoyos. Eso. Y comenzamos a movilizar esa columna. Deja que las manos vayan un poco más abiertas. Para que tengamos más espacio en esa columna. Y dibujamos círculos amplios. Un poco libres. Podemos serpentear con esa madera. Con la columna. Y podemos acercar un poquito las manos. Debajo de nuestro sombra. Y movilizar arriba y abajo. Sueltas ahí abajo. Y nabas arriba. Abriendo bien el espacio. De tus lumbares, dorsales, cervicales. Y nos sentamos atrás. Me siento encima de mis talones. Apolo en la frente. Abro todo lo que pueda en sus brazos. En una V. Manos lejos. En una V. Y camino con las manos hacia adelante. Hacia adelante. Elevas la pelvis. La dejas encima de tus rodillas. Y apoyas la frente o la barbilla. Y te quedas. Te respiras ahí. Abrimos todo lo que pueda en sus brazos. El pecho. Abro todo lo que pueda en sus brazos. El pecho. Dejo caer. Eso. Respira. Quédate ahí un par de segunditos más. Y caminamos con las manos hacia atrás. Camino, camino con las manos. Rearropeo la espalda. Y me quedo. Manos debajo de nuestros hombros. Apoyo los empeines en el suelo. Y voy a levantar las rodillas. Dejando bien curvada la espalda. Y trabajando con nuestro centro. Bien. Empujo con los empeines en el suelo. Levantas tus rodillas. Y te quedas ahí. Respiro ahí cinco tiempos. Indala. Un, dos, tres, cuatro. Y rodillas al suelo. Volvemos ahora a poner los deditos de los pies en el suelo. Empujo con las manos. Y me quedo ahí arriba. Me quedo en ese triángulo. Abriendo la espalda. Y caminando. Camino en el lugar. Uniendo sus pies en el suelo. Salas abajo. Inhala, exhala. Venga, dale un poquito más de acción a esas manos. Para empujar y abrir bien la lumbar. Abro bien la zona de las lumbares. Y rodillas al suelo. Descansa. Muy bien. Nos sentamos encima de esos pies. De esos empeines. Y comenzamos a movilizar esas muñecas. Descansa. Muy bien. Y al revés. Muy bien. Y al revés. como si tuviéramos agua en las manos y voy hacia arriba, ahí, ahí, sacudiendo con energía y cambia, cambia la dirección de esos brazos y quedo con los deditos girados hacia adentro, hacia las rodillas, aquí me veis mejor, ahí, estirando y abriendo y cambiamos al revés, abrimos ahí, muy bien, soltamos, venga, vamos a hacer el ejercicio que hicimos el otro día de apretar los puños y trabajar los antebrazos, empezamos en el centro, venga y hacemos 8, 7, 6, aprieta, 5, 4, 3, 2, 1, voy arriba y hago 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abrimos, los codos bien estirados, 8, 7, 6, 5, 4, venga, aprieta, 3, 2, y voy en 4, 4, 3, 2, 1, arriba y 4, 3, 2, 1, abrimos, 1, 2, 2, 3, 4, en 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 en 1, 1, 1, 1, 1, 1, le damos la vuelta, arriba, y, 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 relajo, suelta, suelta las muñecas, delante, arriba y abajo, con las muñecas, eso, deja los hombros, y quedo aquí, con la espalda de las manos abiertas y deja que los dedos gordos vayan hacia el suelo, explotando bien esos hombros, hacia adelante, deja que el pecho caiga, y hago lo mismo a la inversa, dedos gordos hacia el cielo, voy abriendo su torso, voy abriendo la mirada, ojos abiertos, y cambias, hacia abajo, y hacia arriba, si te duelen mucho los empeines, apoya los deditos, hacia abajo, y hacia arriba, última vez, suelto, 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 aire, inhalo, y miro al cielo, relajo brazos, soltamos, vale, nos vamos a ir con los brazos a estirar un poquito esos hombros, voy a cruzar, mano izquierda, por debajo de la derecha, y te quedas ahí, apoyando el hombro, y la oreja en el suelo, pelvis arriba, y estiramos un poquito ese hombro, eso. Abrimos todo lo que podamos el hombro. Eso. Y cambiamos, apoyo mano izquierda, y hago lo mismo con la mano derecha, entro por ese boitito, apoyo el hombro, esa oreja, y me quedo ahí abriéndose en la piedra, ese hombro, esa costilla, respira. Y subes despacito y vuelves otra vez, empujando con esas manos el suelo, a llevar talones al suelo y a enviar los sitios al pecho. Quédate ahí, y elevas, inhalando, talones al cielo, exhalo, talones al suelo, inhalo, talones al cielo, exhalas, talones al suelo, dos más, inhalo, elevo talones, exhalas, bajas, última vez, inhalo, exhalo, rodillas al suelo. Vale. Vamos a activar un poquito el centro, deja las manos debajo de tu sombra, estiras tus pies lejos atrás, ombligo bien hacia adentro, activo y hacia arriba, empuja bien con esas manos, y vamos a intentar que la zona lumbar no se quiebre. Entonces, vamos a rotar un poco la pelvis en anteversión, que significa hacia adentro, pelvis rotando hacia adentro, activando bien tu ombligo y empujando. Intenta juntar atrás un poquito las escápulas y enviar el pecho hacia abajo, hacia el suelo. Te quedas ahí, sostengo, ocho, respira, siete, alarga la cervical, seis, eso, no dejes que la cervical caiga. Cinco, cuatro, tres, dos, y rodillitas al suelo, descansa. Venga, entonces, volvemos a ir otra vez arriba, lejos, empuja con las manos, y ahora lo que vamos a hacer es llevar la mano izquierda por fuera del tobillo derecho, y me voy a quedar ahí, voy buscando esa torsión, y con la mirada me voy a ir al techo, empujo con una mano al suelo, con la otra me engancho al pie atrás, y me quedo ahí, respiras. Y cambiamos de mano y hacemos lo mismo en la otra. Mano derecha al tobillo, por fuera del tobillo izquierdo, y miro hacia el cielo, respiro ahí, un par de respiraciones, intenta que las dos caderas estén bien equilibradas una y la otra, que los talones vayan hacia el suelo, y manos al suelo, y desde ahí voy a llevar el talón derecho bien arriba, lejos, 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 empuja con las manos, y deja que la cadera se abra. Abrimos pelvis, y quedamos ahí, con pelvis abierta, empujando, respira, activa bien el pie de arriba, pie derecho bien activo, inhala, exhala, y cerramos pelvis, envía pierna al suelo, hago lo mismo con la pierna izquierda. Inhalo, exhalo, abro pelvis, abro, abro, todo lo que pueda, activa el pie derecho, que no quede muerto ese pie, que quede bien activo. Respiras ahí, tres, dos, y cerramos, y rodillas al suelo. Descansa un segundito, centrándote en postura de niño, relaja las muñecas. Gracias. 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 Muy bien, subimos despacito. Gracias. Bien, ahí desde donde estáis, vamos a llevar los pies hacia las manos, voy llevando pies hacia las manos, y me quedo ahí, suelto el peso de la cabeza, nos enfogemos de los codos, y soltamos, dejo caer. Deja caer el peso hacia abajo, y voy a ir subiendo muy poco a poco, y subiendo despacito, hasta llegar arriba. Muy bien, nos vamos a colocar al inicio de la esterilla, que vamos a hacer el saludo al sol, lo haré con vosotras, para así no nos perdemos. ¿Vale? Pues ir guiando, y lo vamos a ir haciendo muy lentamente, un par de veces, para movilizar toda la columna, poco a poco. Bueno, le ponemos al inicio de la esterilla, y simplemente vamos a juntar dedos gordos, y vais a abrir un poquito los calones hacia afuera. Monto las palmas de las manos a la altura del flexo, y te quedas mirando un punto fijo, a lo lejos, mirando las alas. Y hacemos un chequeo ahí rápido de cómo está el cuerpo. Abre bien la base de tu piel, de lo gordo de un pequeño talón, deja que tus rodillas estén un pelín relajadas, sobre todo por detrás, que no haya tensión, deja que el coxis baje, tus hombros bajen, activas un poquito tu ombligo, busca la dirección en oposición de tu columna, cabeza que va hacia el cielo, plantas de los pies que van hacia el suelo. Y simplemente conecta ahí un segundo tiempo respiración, inhalas echadas, inhalaciones por la nariz, exhalaciones por la nariz, intentando abrir tu caja torácica, abrir tus pulmones. Muy bien, y desde ahí vamos a ir con los bracitos a los laterales, vas a ir poco a poco hacia el cielo con esos brazos, inhalas, lejos, 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 llevo brazos al suelo, alarga las piernas, alarga tu espalda, cabeza que baja, como si quisiéramos pegarnos y desde ahí apoya las manos en el suelo o en tus piernas, miras hacia adelante, inhalando, hombros lejos de tus orejas, abriendo bien esa columna, exhalas, apoyas manos y vas a dar un gran paso con el pie derecho atrás, izquierdo, te quedas en tabla, apoyo rodillas, pecho y mentón, codos bien pegaditos a los laterales de tu cuerpo, inhalas, ya se escobra o puedes empujar un poquito más con las manos y los enfeines, ya sea el pelo boca arriba, apoyo deditos de los pies en el suelo y perro boca abajo, elevas talón derecho, lejos, y vas a dar un gran paso con ese pie entre tus manos, traigo el otro pie, relajo el peso de la cabeza, inhalas, mirada hacia adelante, abriendo el pecho, exhalas, voy con brazos hacia el cielo, inhalo, abro el terreno, exhalo, brazos en el pecho, y volvemos a iniciar lo mismo, voy arriba, inhalando, exhalas, manos que van hacia el suelo, al lado de tu columna, cabeza hacia el suelo, vuelvo a mirar, inhalo, mirada al frente, exhalo, manos al suelo, flexiona tus rodillas si necesitas un gran paso con pierna izquierda, derecha, rodillas, pecho, mentón, codo bien pegaditos, hacemos una cobra, apoyo los deditos de los pies, y me voy a perro boca abajo, llevo talón izquierdo bien alto arriba y doy un gran paso entre las manos, lo mismo con el izquierdo, con el derecho, y desde ahí miras hacia adelante, exhalas, sigo con brazos lejos, arriba, 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 brazos a los laterales del cuerpo, y hacemos una última vuelta, venga chicas, inhalo, voy lejos arriba, exhalas, brazos que van al suelo, solta, inhalas, mirada al frente, exhalas, manos al suelo, podemos hacer un paso, otro paso, o saltito, desde el saltito, apoya las rodillas, pecho, mentón, déjate el culete hacia el cielo, venga, empuja con las manos y te quedas ahí abriendo el flexo, empuja también con tus empeines, envía el pubis hacia el suelo, y deditos de los pies, perro boca abajo, y desde ahí me voy a elevar esos talones, flexiona las rodillas, miras entre las manos, miro y voy a hacer lo siguiente, salto y vuelvo al sitio, al mismo lugar, salto y vuelvo, probamos esos saltitos, salto y vuelvo, la intención es de llevar glúteos hacia los hombros, elevas talones, flexionas las rodillas, miras, calculas entre las manos, saltas y vuelvas, venga, probamos, varios saltitos ahí, si te da un poco de miedo puedes hacer lo mismo, mirando con una pared detrás, y relajo, venga, el último saltito va a ser yendo desde atrás hacia las manos, volvamos, hemos hecho unas pruebas, ahora saltamos, y cae con los dos pies, y desde ahí subes despacito hacia arriba, vuelve, y voy a enviar una pierna atrás, me quedo de frente a la cámara con las dos piernas abiertas, pies paralelos, y voy a llevar brazos arriba, al cielo, lejos, 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 y ahí lo que voy a hacer es ir lejos, lejos delante, hasta dejar las manos al mismo nivel que mis pies, intentando soltar ahí la cabeza, y flexionar los coditos, estira las piernas y quédate ahí, si ves que no llegas al suelo, tienes que abrir un poquito más esas piernas, y me quedo ahí, y cuento, relajo el peso de la cervical, digo que sí, digo que no, respiro, dejo que todo el peso pase más a los deditos de los pies, y no tanto en los talones, como si quisiéramos pasar por esas piernas, con el cuerpo. Muy bien, y ahora voy a llevar las manos a la cintura, voy a empujar con los pies en el suelo, barbilla al esternón, y voy a subir con la fuerza de las piernas. Muy bien. Entrelazamos ahora los deditos de las manos, voy a rotar con el ejercicio anterior, roto, roto, roto sus hombros, y entrelazamos los deditos atrás. Junto dedos, junto muñecas, y abre el esternón al cielo, y vuelvo a bajar, bajas y dejas que tus brazos vayan hacia adelante, quedo ahí, respiro. Suelta el peso de la cabeza, deja que se abran esos hombros. Muy bien. Y soltamos bracitos. Muy bien. Sube despacito. y voy a hacer lo siguiente. Juntáis un poquito los pies, mirad un segundo. Junto pies, vuelves a hacer la misma acción de abrir el torso, bajar con el pecho abierto, como si quisiéramos llevar el pecho hacia las piernas, relaja la cabeza, y voy a llevar los brazos hacia el cielo. Una vez que tengo los brazos ahí arriba, amplio la mirada en un punto fijo, y voy a subir, a elevar esos calones, y a intentar buscar ese finillo. Quedad ahí. Podéis, que al principio cuesta mucho, podéis flexionar rodillas, y subir con las rodillas flexionadas. Venga, lo probamos. Inhalas, primero vas arriba, lejos. Venga, bajo, 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 estiro los bracitos lejos atrás, miro un punto fijo, en el suelo, cerca de mis pies, y ahí voy a empezar a elevar esos calones, y a empujar el suelo con esos deditos. Venga, Ari, muy bien. Flexiona un poquito las rodillas, Cere, para que te dé un poco más de equilibrio. Eso. Si me cuesta mucho eso, Anaí. Ahí, ahí. Y calones al suelo, deja. Volve. Y abrimos piernas. Ahí donde estáis, con muchas de mis piernas. Podéis dar un submin sacito, y abro, tiro los deditos de los pies, hacia afuera. Y voy a dejar los ojos abiertos, en cruz. Muy bien. Cierro puños, inhalas, y bajas. Venga, activando ese ombligo, acuérdate, que es como si nos desnizáramos por una pared. Y va. Inhalo, empujo, empujo, y bajamos. soltando ahí. De otra vez. De nada. Y nos quedamos abajo. Ven. Suelto brazos. Abro bien, esa apertura bien, hacia, hacia afuera. Intenta que esas rodillas no se metan hacia adentro. Ven. Activa, pecho arriba, pecho arriba. Tres, dos, uno, fuerza en esas piernas. Y voy a elevar mis talones. Ánimo, junta las palmas de las manos, o te coges de, tus antebrazos, y elevo talones, bajo talones. Elevo talones, bajo talones. Respira, inhalo, exhalo. Dos veces más. Inhala, exhala, empuja con esos talones. Y te quedas arriba. Cuatro, baja pelvis. Tres, eso, dos, uno, talones al suelo. Subo, subo, relajo, bracitos, y cierro el pie. Sacude las piernas, un segundo. Venga, y vamos a juntar piernas. Voy a llevar brazos al cielo, bien arriba, y voy a buscar una sillita atrás, atrás, atrás con el culete. La mirada la dejas bien arriba, y me quedo ahí. Respira. Cinco, cuatro, así va contigo. Tres, dos, uno, subo, bajo brazos, inhalo, exhalo, vuelvo a bajar, esta vez la mirada va al suelo. Y te quedas ahí, sostienes, y elevo los deditos de los pies, y me quedo ahí, con todo el peso en el talón. Venga, ánimo, respira ahí. Alarga la cervical, la mirada va al suelo. Eso, tres, dos, júntame las piernas, ¿te ves? Piernas juntas, eso, y baja más. Ahora, y subimos. Venga, suelta un segundito, respira, parte de respiración, inhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalo, última, inhalas, exhalas, flexión de rodillas, y lo sueltas todo abajo. Suelta hombros, suelta cabeza, suelta, mire un poquito, esas plazas de los pies, y desde ahí, voy a entrar, mi shake, hacia arriba. hago un segundito, tapudo, 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 encima de la plaza de los pies, y voy subiendo, suelta, hombros, suelto, exhalo, el peso de la piel, y creo que sentimos como que todo cae, hacia abajo. Abandono el peso, en la estructura ósea nuestra, pero, con la intención de soltar. Suelto cualquier tipo de tensión, para ayudar. Relaja también la cabeza un pelín, si puedes, movilizándola despacito, hacia un lado, hacia el otro. Y voy parando, hice shaking. Muy bien. Y nos vamos a sentar. Nos sentamos, y las delitos. Venga, voy a llevar los brazos hacia adelante, voy a rezar las medidas funcionadas, atrás aviento pies en el suelo, a una distancia que sea cómoda para ti. Hola Yuri, hola guapi. Venga, y desde ahí, vamos a jugar, a meter el ombligo hacia adentro, a mirar, hacia contigo, y a enviar esa lumbar cerca del suelo, sin dejarte los hombros lejos, los hombros vienen contigo. y vuelvo a subir. Inhalo, exhalo, ombligo adentro, y voy bajando despacio. Intentando movilizar la columna. Muy bien, ombligo adentro Ari, y más adentro, venga, a eso, y llévate los hombros contigo. Cristina, llévate un poco los hombros contigo, más atrás los hombros, así que nos estén forzando, y buscando tensión arriba, siempre están lejos de las orejas, pensar que los hombros siempre están lejos de nuestras orejas. Eso. Y quedamos arriba, estira un segundito esas piernas, alargas y con las manos te ayudas, y te empujas un poquito para buscar, estar bien centradas encima de los isquios, saca glúteos que necesitas, saca glúteos, alargo esa columna, busco alargar, y voy a llevar brazos lejos arriba, y voy a venir con mi pie derecho, hacia mi, pierna sin la ayuda de los brazos, y dejas caer. Venga, dejo caer la pierna al lado, y desde ahí voy a llegar, con el torso antes que con el resto. Intento, la instanciones de ir con el torso hacia la pierna, está bien activa la pierna izquierda, y mantengo ahí, respiro, tres, dos, y voy dejando caer, uno, y relajo, suelto el peso, alarga, y sube lento, alarga, y subes, y cambiamos, estiro, las dos piernas, brazo arriba, y camino con la pierna izquierda, camina, camina, cuando llegas bien cerca de la cible, dejo caer la pierna izquierda, y desde ahí, alargo, abriendo desde el pecho, alarga, venga, quédate ahí, tres, respira, dos, y voy bajando, voy bajando, y me quedo cinco respiraciones, seis, respira, tres, dos, uno, subo lento, y poco a poco nos vamos a ir hacia atrás, inhalas, voy bajando, voy bajando, voy bajando, flexiona bien esas piernas, intenta que no se levanten los pies, activas tu centro, y vas bajando hasta llegar al suelo, muy lentamente, y una vez que hemos llegado al suelo, nos desprezamos, brazos, piernas, flexiona mis rodillas, todo lo que mis brazos a los laterales, el cuerpo, acuérdate que no están muy separados, un pie del otro, y que vamos a subir esa columna, sin que se abren las rodillas y las piernas hacia afuera, buscando solo una dirección, en paralelas, venga, siente un segundo de todo el peso, y te colombian en el suelo, inhala, exhala, activas tu centro, ombligo hacia adentro, hacia arriba, y empezamos a empujar los pies al suelo, a elevar pelvis, pubis hacia el cielo, y a movilizar columna, donde quiero poner todo el cuerpo, abro bien, la zona de las ingles, del psoas, y vuelves a bajar, colocando rétera por rétera, muy lentamente, subes y bajas, conectando con la respiración y con tu columna, y relajas, te quedas de ahí abajo, y llevamos las rodillas hacia, hacia tu pecho, y dejas que, se produzca ahí un masajito, con la presión de tus brazos en esas rodillas, y vas a ir de un lado al otro, masajeando todas las espaldas, sobre todo la espalda, y vas a ir de un lado al otro, masajeando, abriendo, vuelvo a apoyar pies en el suelo, y vamos a trabajar nuestros centros, abdominales, vamos a llevar manos debajo de la cervical, abriendo los codos, activa sesión vivo, barbilla un pelín separada de tu esternón, y voy a subir, y a bajar muy lentamente, sintiendo que, la fuerza la haces desde el centro, no con tu cervical, no con tus brazos, subo, sueltas aire arriba, y bajas, subimos, y bajamos, inhalas, exhalo, al subir, inhalo, al bajar, exhalo, y bajo, cuatro mas, en el ánimo, subo, aflojas, si sientes que tus cervicales están un poco contentas, tensas, y desde ahí, queda arriba, venga, y hago pequeñitas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cabeza abajo, moviliza tu cervical, desde el lado del otro, soltándolas, y subo pies, subimos piernas, junto rodilla con rodilla, y comenzamos a activar ese ombligo hacia adentro, y a dibujar pequeñitas, círculos, pequeños círculos con esas rodillas, muy pequeños, venga, activando bien, ombligo, cuanto más pequeño sea ese círculo, más acción voy a estar haciendo desde el centro, baja un poquito los pies, Cris, ahí, a la altura, son 45 grados, como si fuera tus piernas una silla, eso, cambiamos el sentido, y vamos al otro lado, más lentos los círculos, chicas, más lentos, para que podáis sentir un poco más ese, ese centro, ese control desde tu centro, controlas las piernas desde tu centro, eso, muy bien, quedas en el centro, aquí con las piernas ahí, y vamos a abrir y cerrar esas piernas, simplemente abro, y cierro, y voy a elevar la cabeza, mirando por el centro de las piernas, y voy a anchar bien mis escápulas en el suelo, ánimo, venga, inhalo, exhalo, inhalo, la abrí piernas, exhalo, inhalo, muy bien, exhalo, inhalo, activa los pies, no dejes que los pies estén muertos, venga, fruta de los pies, abro, exhalo, o flex, me da igual, pero que estén aquí, tres, dos, sigo con las piernas, bajo la cabeza, sigue saliendo y cerrando, inhalo, exhalo, sigo haciendo lo mismo, pero con rodillas estiradas, ánimo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, in, out, inhalo, exhalo, no pierdas la conexión de tus escápulas en el suelo, tres, dos, y voy a cruzar, cruzo, abro lento, ánimo, cruzo, abro lento, cruzo, abro lento, las piernas tienen que estar encima de tu pelvis, ¿vale? no por fuera, si no puedo, flexiono mis rodillitas, para poder tenerlas ahí arriba, abro, cuatro últimas, ven, ánimo, inhalas afuera, exhalas cruzas, inhalas afuera, última vez, relajo, piernas, descansa un segundo, venga, y vamos a ponernos de pie, muy poco a poco, despacito, nos ponemos de pie, un momento que voy a hacer pipi, si alguien tiene que ir al baño, es ahora el momento, y vamos a bailar un poco, bien, bien, y vamos a bailar un poco, bien, y ¿Estáis preparadas para echarnos ahí un dancing? Espera que haya alguien, ah, la Teresa ha ido al lavabo, esperamos un segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que a veces, por eso lo de la música depende, porque a veces la música absorbe más megas, a veces, ¿sabes? Yo creo que es eso. El próximo día probamos de que cada uno se ponga su música. Venga, vámonos a bailar un poquillo más. Entonces, con escoger sitio de iros, como hacia el final, cuando tengáis más espacio, voy a mucho avanzar hacia adelante, un poquito, ¿vale? Y te pones de lado, flexiona rodillas. Ahí, ahí. Y voy a caminar de lado. Abro un pie y pierdo el otro. Y a través. Y avanzo. Adelante y atrás. Arriba, tres, cuatro, lo que te entre en tu espacio, vamos. Venga, cuatro, y último, dos, tres, cuatro, quédate en el sitio. Y abro el pie. Y brazos arriba, abajo. Arriba, abajo. Derecha, izquierda o al revés. Izquierda o derecha. Como quieras. Y brazos, mira. Brazos en molinos. Y brazos. Hacia atrás. Y vas a ir con un brazo lejos hacia una parte y hacia la otra. Lejos. Y lejos. Lejos. Y lejos. Relaja la cabeza. Y vas a ir pasando que las manos van a ir como un péndulo. Como un compás. Hop. Hop. Y lejos. Y lejos que cae en el sitio. Y lejos que cae en la cabeza. Ahí, ahí. Ahí. Y vamos a hacer la última cococardio, ¿vale? Venga, ánimo. Para movernos un poquito ahí y sudar un poquito. A ver cómo están los corazones. Venga, va. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y levanta. Es cierto, que los brazos se refiran los brazos. Porque se ven la mano en la boca. Y yo bailaba a patina. O menos los pies. Los brazos hacia atrás. A un lado. Sí, y venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. los invito a que veáis una vuelta por la casa venga, venga Tú viste a los sofás Como ponernos pequeños Están muy vencidas Para afuera, para afuera Y abajo Venga que la están muy fuera Venga que no bajes Respira, respira A ver un poquito a tu respiración Respira, respira Venga, cogemos aire Hola, soy Ana Victoria Sí, cogemos aire Varias veces más Venga Coge aire Y suelta Y última vez Coge aire y lo cuesta aquí abajo Suelta 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 todo el cuerpo Y vamos a dibujar ahora Con las manos Un otro Un infinito Intenta acompañar ese dibujo Con tu respiración Abre bien la base de tus piernas Y lento No hace falta ir muy rápido Intentando Volver a través de la respiración Y de los movimientos A una respiración un poco más calma Puedes hacer Un ocho pequeñito Y deja que ese ocho también Traspase A las pelvis En tus manos Y en las pelvis Le damos tiempo al cuerpo Y a la respiración A que vuelvan A bajar A conectar Brazos Arriba y abajo Modo que sube Modo que canta Bien pequeñito Ahora Todo lo que hagas En las pelvis Pequeñito Un círculo Pequeñito Eso Cambia el círculo Al otro lado Y círculo Con el pecho De derecha a izquierda Mente las manos En la cintura Si no te sale Estamos disociando Un poco Separando El movimiento Del torso De la pelvis El pelvis Se queda fija Y es el torso El que va adelante Al lado De entrar Al lado Del lado Al otro lado Eso Ahí Ahí Maldiviendo el espacio Del pecho Dorsal Y si quieres Ponte de lado Y vamos a dibujar Como una especie De ola Desde la tapa De la cabeza Y cada vez A que entra Y sale Cada vez A que entra Y vamos Desando Toda la columna Y nos quedamos Buscaros El bloque O un libro O una caja Algo Donde se puedan subir Que sea sólido Y no se rompa Y lo colocamos En el suelo Y lo mismo Que estabas haciendo Mientras bailabas Tranquilamente Lo vas a hacer Encima del bloque Sobes un pie Y sigue Buscando equilibrio Buscando el centro Buscando abrir y cerrar Que trabajes Tu pierna Y tu centro Y si te caes Vayas a subir Y vas Pasando De un pie Al otro Venga Poniéndole ahí Que de la simila Busca el riesgo Busca caerte Para que trabajes Tus músculos Venga Ana Ánimo Que este ejercicio Me acuerdo Que no te buscaba nada ¿Cómo vas María José? Más o menos Te veo que estás ahí Haciendo toda la clase Volver Venga Eso Subimos Bajamos Atravieso también Para subir Esa rodilla ¿Qué tal Mónica? ¿Bien? Que a ti te veo Súper en contraluz El próximo día Intentar ponerte al revés Si puedes Venga Bajamos Deslojes Y sigue Sigue con la misma energía Que estabas ahí Vuelta Al cuerpo Y Vete a miembros Voy abriendo Esas piernas Y voy a ir pasando El peso A la pierna derecha Izquierda ¿Vale? Abres Y Y Transfiro El peso Desde arriba Hacia abajo Ahí Que trabaje Tus piernas Me pongo Del principio Para que lo veas Venga Aquí van De aquí Vamos Bien Estos pies Como que Tendieron En el suelo Empuja Con los pies En el suelo Ahí Voy a ir cerrando Despacito Muy bien Y arriba Bien Lejos, lejos, lejos No hay Coge el bloque El libro Lo que sea Y lo pones Parado De pie Abro pies Apoyle las manos En el bloque Vuelta la cabeza Deja que Que los brazos Estén estirados Vuelta la cabeza Y ahí De ahí Inhalo Miras Hacia adelante Abro pies Hacia todo Lo que fuera Exhalo Y otra vez Inhalo Exhalo Otra vez Inhalo Suelta 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 El peso De la cabeza El peso De tus codos De tus hombros Y vas a ir cerrando Cerrando tus pies Y me voy a ir a las cumbillas Y Nos vamos a sentar Nos sentamos Sentaros encima del bloque O de la O de los libros O de una manta De lo que tengas Para poder ir Aquí Venga Estiras la pierna derecha No tienes la Escribida Afeccionada Y vamos a hacer Una rotación ¿Vale? Mano derecha Cogiendo Pierna izquierda Y con la mano izquierda Me voy atrás Venga Respira Y eso Mirada Hacia atrás Empujo Para abrir Todo lo que pueda Cambiamos Cambio de pie Estiras ahora La pierna izquierda La derecha Flexionada Mano izquierda Coge rodillas Y con la mano derecha Me voy atrás Busco Esa torsión Busca Que tu columna Esté bien arriba Y que tus dos pies Estén bien activos Respira ahí No lo vemos Y volvemos Y Abrimos pies Abro pies Inhalo Exhalo Y caigo Hacia el lateral Derecho Podéis salir Del bloque Si Os sentís Muy incomodados Y caigo Hacia el lado Derecho Activando bien Con los del lateral Deja que caiga El pecho Hacia adelante Que se abra Y que caiga La cabeza Hacia el suelo Y vuelvo al eje Inhalo Brazos bien Dejos arriba Exhalo Te vas al otro Lateral Respira ahí Y vuelvo a ver Y vamos a ir Venir hacia adelante Hasta donde puedas Dentro con las manos Te quedas ahí Activa los pies Y voy con los codos Si puedo O Te apoyas Encina del bloque Y empiezas ahí Respira Vuelve Y subimos despacito Cerramos piernas Y voy a poner Pierna derecha Hacia atrás Me pongo De lado Taca el camino Hacia afuera Si puedes Para que tengas Más espacio En tu rodilla ¿Vale? Y desde ahí Voy a Subirme Encima de las manitas Y a elevar La pelvis Para buscar Un poquito más De apertura En la zona del Soas Y de El cuadro Si te vas atrás Hasta donde puedas Si es aquí Es aquí Sin forzarlo Si puedes Vas otra Hacia abajo Te quedas Respirando Abriendo El cuadro Y Subimos Despacito Quédate ahí Todavía Subes Y te quedas Con la pierna Flexionada Y vas a ir Hacia adelante Si te duele La rodilla Sales de la posición Y te colocas La pierna aquí ¿Vale? Si no Voy hacia adelante Y me quedo ahí Me quedo delante ¿Vale? 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 Volvemos, subimos despacito y cambias, y hacemos lo mismo con la otra, libera la pierna, la izquierda, coloco pie hacia atrás, saco gemelo, mantengo la pierna en línea recta, paralelo, y poco a poco vas a ir bajando hacia atrás, y queda, busca primero levantar un poquito el glúteo para poder sentir que la pierna está un poco más en línea recta, y el coxis un poco más metido hacia adentro. Listo, volvimos, pasito, a ver, y voy hacia adelante, inhalas y caes, mantienes las rodillas flexionadas, y vas hacia adelante, inhalas y subes despacito. Suelto, subimos, soltamos, suelto las piernas, y junto, plantas de los pies, y me pliego delante, suelto todo lo que voy a soltar ahí. Mal vez, y subimos despacito. Y vamos a acabar, como el otro día, la clase, tumbadas boca arriba, que vamos a hacer una relajación, ¿vale? para cerrar, así que si necesitáis abrigaros, o poneros unos calcetines o algo, adelante. 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 Venga, nos tumbamos boca arriba, deja que caiga todo lo que puedas el cuerpo hacia el suelo. Venga, nos tumbamos boca arriba, deja que caiga todo lo que puedas el cuerpo hacia el suelo. Dejo que caiga con mucho peso, cierra ojos, permítete estar y entrar en tu cuerpo un par de segundos para observar cómo está el cuerpo ahora, cómo estaba antes. Observar cuánto peso tiene ahora tu cuerpo. Y dejo que caiga toda la estructura ósea, órganos, huesos, músculos, articulaciones, dejamos que todo caiga con mucho peso hacia el suelo. Y simplemente respiro, una respiración relajada, natural, sin pensarla. Dejo simplemente que se expanda la respiración en nuestros pulmones, en nuestras costillas, que nuestro día salva, suba y baje. Gracias. 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 Intentamos permanecer ahí en el cuerpo, observar tus pensamientos, déjalos que fluyan, que vayan, vengan. Intentamos centrar nuestra atención, nos invito a que centréis vuestra atención en el quinto chakra, el chakra de la garganta, de la comunicación, el chakra donde se filtra todo lo que entra en tu cuerpo. Y que desde ahí simplemente conectes a través de la imaginación y coloques en ese chakra una flor, la de loto, la que te sea fácil visualizar, que tengas esa flor como imagen de sanación, de curación, de bienestar. Y simplemente respira. Gracias. 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 Moviliza manos, 10, vuelve a conectar con tu respiración, y poco a poco, haz lo que necesite hacer tu cuerpo, lleva tus rodillas hacia el pecho, y poco a poco, nos vamos a sentar, en una posición cómoda. Montamos palmas de las manos a la altura del plexo, cierra un segundito los ojos, observa si se han afectado, tu cuerpo, tus sensaciones, tus pensamientos. Y vamos a hacer simplemente una respiración conjunta, inhalamos todas juntas, exhalamos, volvemos a inhalar, y vamos a cerrar la clase cantando uno, ¿vale? Si no queréis cantar, no hace falta, lo cante yo, y escuchamos. Inhalamos, exhalas, inhalo. Inclinamos la cabeza hacia el corazón, con gratitud, namasté. Gracias por la práctica, gracias por vuestra energía. Nos vemos la semana que viene. Esperad que os abra los micros. Ya estáis. Gracias chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¡Hola! ¡Muchas gracias! De nada, a vosotras por estar ahí. Vale. Gracias. Hoy no sé qué le pasaba a mi música, pero no entraba. Tuve que buscar alternativas en YouTube. Se quedaba, está como bloqueado el Spotify. Muy raro. Pero bueno, habéis podido llevar bien la clase, ¿no? Sí. Venga. Adiós a todas. Pues nada, sí, nos vemos el miércoles que viene, disfrutar del día, que hay mucho sol hoy, que nos dé el rayo del sol. A sacar la cabeza por la ventana. Gracias. Gracias. Me he puesto un punto de buen humor, gracias. De nada. Gracias. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. ¿Te ha dejado, Samuel, tomar la clase? Sí, ¿no? Lo ha visto por ahí. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Espera, que da la contraluz, ¿no? Muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que la música no se escuchaba. Ahora te veo, ahora te veo la cara, qué bien. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias. De nada. ¿Has visto que está Anita? ¿Eh? ¿La has visto Ana? ¿A quién? Ana. ¿No te ha visto Ana? No. No, creo que no. ¿Pero has abierto la pantalla para verlas a todas? Sí. Sí. No, Ana sí, pero yo creo que es... Mónica, la que no te ha visto a ti. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Estás mirándola. Ah. Mira. Gracias. Feliz de nuevo. Adiós, María. Adiós. Chao. María José, ¿tú estás bien? Yo creo que María José se ha colgado ya. Quedamos nosotras solas, chicas. Ana, la de la clase, que os conocéis, que Ana es médica también. No sé quién es. Moni. No nos conocemos. Ah, ¿nos conocéis? Yo pensaba que sí. No. Ah, pero ¿no habéis coincidido nunca en ninguna clase? No. No, porque yo creo que... Bueno, que yo me acordaría de ella, ¿eh? Sí. Que a lo mejor cuando yo pasé a lo de... Mira, Mónica es pediatra y Ana es médica también. Sí. Bueno, está jubilada, se acaba de jubilar. Hace una semana, fíjate. Hace una semana que se ha jubilado. Pues en muy buen momento te has jubilado. Felicidades. Claro. Pues nada, chicas. Es que ella viene los lunes. Eso. Ana viene los lunes también. Claro. A lo mejor habíais conseguido. Yo venía los jueves. Los jueves, es verdad. Perdón. Sí, sí. Que veníais los lunes y los jueves y luego quedasteis solo en los jueves. Me lío. Bueno. Muy bien. Pues nada, chicas. Hasta el miércoles que viene. Que vayan muy bien. ¿Vale? Venga. Chao. Adiós.